¿Qué distintos medios de comunicación informaron sobre las condiciones inhumanas en las que se encuentran cientos de niños migrantes en un almacén en el sur de Texas? La patrulla fronteriza de Estados Unidos permitió el domingo a algunos periodistas visitar las instalaciones en donde están retenidas las familias de migrantes tras conseguir cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Hay cientos de niños esperando a sus padres en una especie de jaulas creadas con vallas de metal, y cada una de estas puede albergar hasta 20 niños. La patrulla fronteriza informó que cerca de 200 personas dentro de la instalación eran menores sin compañía de un padre. Otras 500 eran unidades familiares, padres e hijos. Estos menores son enviados a albergues o centros de acogida mientras los adultos enfrentan cargos judiciales. De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, el gobierno estadounidense ha apartado a casi 2.000 niños de sus padres desde finales del mes de abril, tras el anuncio de una política que incluye arredadas masivas o la imputación de cargos penales a todos los migrantes capturados. Grupos eclesiales, defensores de los derechos humanos y legisladores demócratas han criticado duramente la política de Trump, calificándola de inhumana. Además, algunas celebridades han dado su opinión de lo que sucede en ese lugar, como fue el caso de Miguel Bosé. A través de su cuenta de Instafram Bosé, compartió su duro sentir respecto a la situación que viven esos niños, y expresó dos puntos Trump. Sabía que eras una escoria, pero con esto ya pasas a nivel de criminal. La publicación rápidamente se extendió por toda la plataforma social, pues hasta el momento ha sido compartida más de 107.000 veces y ha recibido miles de comentarios que se unen a esta voz que pide hablar fuerte por las víctimas. Gracias por ver el video.